Trato de ser feliz Y no pensar en ti Pero me sale muy mal Cada vez es peor Estoy perdido ¿Qué voy a hacer? Ya sé que lo normal es dejarse llevar Por otro rayo de luz Lo entendé Mas te juro No es lo mismo Si no estás tú Es mi corazón Mas lo que siento yo por ti Es amor Lo que siento Lo que siento Ahora lo sé Es amor Lo que siento Lo que siento Por fin ya lo sé Es amor Oh Oh Cada vez Lo que siento 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 Es amor Lo que siento 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 Lo que siento